En esta oportunidad vamos a hablar sobre la vacuna Sinopharm que no es agua destilada. El doctor Sergio Recuenco, investigador principal del estudio de la vacuna en el Perú, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, comenta que dicha vacuna consta de inactivar el virus. Es el virus completo pero químicamente inactivado, de tal modo que no produce la enfermedad. También comentó estudios que habla de la efectividad y eficacia que tiene la vacuna Sinopharm, donde explicará que según estudios hay una efectividad de un 98% en la población y un 94% en los trabajadores de salud, siendo estos personal más expuesto al COVID-19. Sin embargo, hay una efectividad de un 50% con una dosis. Por eso es importante completar ambas dosis. Por ello, decir que la vacuna Sinopharm es agua destilada no tiene sustento alguno, porque según los estudios que se hicieron en el Perú, tiene un alto porcentaje de efectividad. Y recuerda, brindar una buena información, salva vidas y así evitamos más personas contagiadas e impedimos los hospitales llenos. El efecto de la vacuna en las campañas masivas de vacunación, no solo en el Perú y si no en países como Argentina, demuestra que es altamente efectivo en el mundo. En Argentina, utilizan de manera masiva la vacuna china, donde los investigadores midieron su efectividad para evitar muertes por COVID-19 en mayores de 60 años. Los resultados mostraron que la efectividad al 61.6% con la primera dosis y aumentó un 84% con la segunda dosis. La vacuna cumple con los estándares internacionales en ambos casos. Efectividad respalda revistas científicas y expertos independientes de la Organización Mundial de la Salud. Así como entidades académicas en el Perú han validado los resultados positivos de la vacuna. La vacuna no tiene ideología, no tiene nacionalidad. La vacuna son tecnologías que funcionan y esta vacuna ha demostrado que funciona y que evita las muertes. La vacuna sinophan no es agrodestilada. Esta vacuna se usa en más de 85 países y utiliza la tecnología del virus inactivo muerto. Con esto estimula el sistema inmunológico del cuerpo y lo prepara para responder ante una infección de COVID-19. Se publicaron estudios realizados en el Perú como en otros países, en donde se nota que la vacuna sinophan reduce sustancialmente la mortalidad en la población y se ha demostrado más en el personal de salud quienes recibieron ambas dosis. Por lo tanto, decir que la vacuna sinophan es agua destilada o que no tiene evidencia es una gran mentira. Como aspectos generales, la vacuna sinophan, vacuna SARS-CoV-2 inactiva, es producida por el laboratorio de instituto que produce biológicos de Beijing en la República Popular de China. Es una vacuna monovalente compuesta por antígenos del virus SARS-CoV-2 inactivado. Después de su administración, induce una respuesta inmune humoral que estimula la producción de anticuerpos neutralizantes contra la infección causada por el nuevo coronavirus. El ensayo clínico en fase 3 está llevando a cabo con voluntarios diversos. Tenemos países como Emiratos Árabes, Egipto, Jordania, 45.000 personas mayores de 18 años y en Argentina 3.000 personas entre 18 y 85. Gracias. Gracias.